Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad, ecléctica, solitaria y monista teísta. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad nacida de mi chispa divina interior. Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo, y en este acto hago un descargo total de responsabilidad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias, y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario, y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo, y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en siete principios. Uno, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Dos, hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. Tres, hay que ocuparnos de lo que podemos hacer, y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. Cuatro, el hombre propone, pero Dios dispone. Cinco, en el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno, y todo es Dios el ser, y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. Seis, a lo máximo que podemos aspirar en la vida, es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. Siete, por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente, y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, de Dios Padre Madre Universal. La verdadera palabra de Dios, una canalización del Logos, hecha por Devoto Leonardo, en el día 27 de julio de 2021. Yo soy el Logos, emanado de Dios Padre Madre, y esto es, en resumen, la verdad espiritual universal, del cristianismo interno, de Dios Padre, del Divino Hijo, y del Divino Espíritu Santo, que son uno, aunque el Padre, es más grande que el Hijo y que el Espíritu Santo. Un resumen de la verdad espiritual universal, es este. Dios todo, es amor que todo lo llena y realidad que todo lo supera. La dualidad de bien y mal, es necesaria y buena, para nuestra evolución, pues nos impulsa a ser resistentes y fuertes, y también nos impulsa a buscar el bien. En general, lo constructivo es bueno y lo destructivo es malo. En general, por ley de retribución, recibimos lo que damos, y si damos el bien, recibiremos el bien, pero si damos el mal, recibiremos el mal. Quien obra el bien, y evita lo más posible, obrar el mal, acierta y evoluciona, pero quien obra el mal, erra, y atrasa su evolución espiritual. Y si damos perdón, a nosotros mismos y a los demás, entonces, la ley espiritual, también nos dará perdón. Lo que piensas, lo aumentas, y si te enfocas en lo bueno, lo atraes. Todos los seres, emanamos de Dios todo, moramos en un fragmento de Dios todo, y luego volveremos a Dios todo, en absorción. Dios todo, el gran sol central, que es infinito e inteligente, quiso experimentar lo que era la finitud y la dualidad, y para hacerlo, emanó chispas divinas, que cayeron en la oscuridad, pero Dios todo, creó al universo, para rescatarlas, y para que volvieran a él, a través del proceso evolutivo de las almas, y parte de ese proceso es a través de la reencarnación, hasta que el alma se libera, al aceptar la unión eterna entre el alma y Dios, y se convierte en espíritu puro al servicio de Dios. Muchas reencarnaciones, tiene el alma, en su proceso evolutivo, hasta que se convierte en alma liberada, para morar en el cielo con Dios, y ya no hay reencarnación, pero la evolución continúa. La alabanza, la gratitud, el amor, y la autoatención, centradas en Dios todo, son actitudes de ascensión. La oración y la meditación, son medios de mover energía espiritual, y de evolucionar espiritualmente. En la oración, se alaba, se agradece, y se pide, y en la meditación, se piensa sobre un mismo tema, para sacar conclusión, o por el simple placer y paz interior, que da la contemplación de lo natural y lo divino. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios, y quien medita en ello, se eleva espiritualmente, además de que atrae la bendición de Dios todo. Dios todo, no tiene nombre, pero se le puede decir, Dios Padre-Madre Universal, el Padre-Madre-Mente, la Fuente Original, la Infinidad Inteligente, la Energía Infinita Universal, la Presencia de Dios Yo Soy, el Dios Altísimo, y el Gran Sol Central. La conciencia de unidad, que es la verdad universal, consiste en que, todo está en Dios, Dios está en todo, y en el fondo, todo es uno y todo es Dios, Dios, pues Dios es el Ser Supremo, y la Realidad Substancial. Dios es la Energía Infinita e Inteligente, que emana y controla, a la Energía Espiritual, que llena, compenetra, circunda, constituye, y controla, a todas las cosas, respetando la libertad de elección de todos los seres. Se llega a Dios, no a través de las palabras ni de los hechos, aunque estos son importantes, sino que se llega a Dios Padre-Madre, elevando la conciencia hacia Él, a través de la fe en Él, y de un sentimiento de amor universal. En verdad, Dios Padre-Madre Universal, es amor inmanente, y realidad trascendente. Dios Padre-Madre, complementa su virtud de misericordia, con su virtud de justicia, gracias a su virtud de sabiduría, y para Él, todo tiene un propósito en el esquema universal. Dios Padre-Madre, lleno de poder creador, y de energía divina, de sabiduría masculina y de amor femenino, creó a todas las cosas, con su energía masculina de sabiduría y luz, y con su energía femenina de amor y oscuridad, y esas energías, están dentro y fuera, de todos los seres y de todas las cosas, atrayéndose y repeliéndose mutuamente, para mover todo en la creación, a través de distintos ciclos, de subidas y bajadas. La energía masculina de sabiduría, siempre tiene un poco de energía femenina de amor, y la energía femenina de amor, siempre tiene un poco de energía masculina de sabiduría. La energía masculina de sabiduría y la energía femenina de amor, giran una en torno a la otra, en ciclos de creación, conservación, y destrucción, que se repiten muchas veces, y que llevan a todas las cosas, a salir de la plenitud de Dios, a vivir en un fragmento de Dios, y a volver a la plenitud de Dios. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia de Dios. A Dios se le agradece por su amor y por su compañía, a través de todos los planos de existencia, en el plano físico donde están los hombres, en el plano astral donde están las almas, en el plano solar donde están los ángeles, en la tierra que es lugar de prueba, en el cielo que es lugar de dicha, en el infierno que es lugar de tormento, y en el purgatorio que es lugar de purificación, vida tras vida, y no se le reclama como a los hombres, pero a los hombres, si se les puede reclamar, pues ellos deben sacar lo mejor de sí, con disciplina, y no lo peor de sí, con indisciplina. Alabanza a Dios Padre Madre. Amén. El cristianismo interno, que procede del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, así como de los ángeles y de los seres de luz, se puede resumir, en estos puntos. 1. La presencia de Dios yo soy. 2. La santa triada de Dios Padre Madre universal, del Divino Hijo, y del Divino Espíritu Santo, donde Dios Padre crea, el Divino Hijo salva, y el Divino Espíritu Santo enseña. 3. La triple manifestación del Divino Hijo, que es el Verbo, quien también se manifiesta como el Ángel del Señor y el Cristo interno individual, y el Cristo interno individual, es el Salvador del alma, lleno de poder, sabiduría, y amor, que acompaña al alma con amor incondicional, desde siempre y para siempre. 4. El poder creador del pensamiento y de la palabra. 5. La flama violeta transmutadora, 6. La misericordia de la reencarnación. 7. La justicia del karma. 8. Hay que ocuparse de lo que se puede hacer, y hay que tratar de no angustiarse por lo que no se puede hacer. 9. La gloria de toda vida, en éxito o en fracaso, pues toda vida tiene una chispa de la divinidad, y porque toda vida forma parte del esquema universal, regido de forma ordenada por la ley de causa y efecto, y por la misteriosa voluntad de Dios. 10. El hombre propone pero Dios dispone. 11. El Cristo interno, es el Salvador del alma, y es el Sol crístico con flama triple dentro del corazón, y en su nombre, podemos orar, y ser escuchados. 12. Se adora y se obedece a Dios Padre Madre, amando al Señor Dios con todo el corazón, y amando al prójimo como a uno mismo. 13. Los siete aspectos invisibles de Dios son, la vida, pues todo es vida, con movimiento visible o invisible, de verdad, pues hay una verdad eterna más allá de la ilusión pasajera, c amor, pues la unión y el bien, nos da bienestar, dando y recibiendo, de mente, pues pensar permite crear y avanzar, e unidad, pues toda la existencia es una, y por lo tanto, en el fondo, todo es uno, f espíritu, pues lo esencial es invisible a los ojos, y g principio, pues todo tiene un comienzo y un final, regido por el principio único o la ley única. 13. Los siete principios universales, con los cuales el universo es regido por Dios Padre Madre, son, a mentalismo, que todo es mente, b correspondencia, que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, c vibración, que todo vibra, de polaridad, que todo es dual y lo mismo, en grados distintos, el ritmo o ciclo, que todo sube y baja cíclicamente, f causación, que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, y g generación, que todo se genera por la unión de un masculino emisor y de un femenino receptor. 14. Los siete espíritus delante del trono de Dios, a los cuales los devotos pueden venerar, son los siete ángeles de los siete rayos creadores, al servicio de Dios, que son, San Miguel Arcángel del rayo azul de poder y protección, San Jofiel Ángel del rayo amarillo de sabiduría, San Chamol Ángel del rayo rosa de amor, San Gabriel Ángel del rayo blanco de ascensión, San Rafael Ángel del rayo verde de la verdad y la sanación, San Oril Ángel del rayo naranja de abundancia, y San Zadkí el ángel del rayo violeta de transmutación. 15. Perdonándose recibe el perdón. 17. Ama el bien y detesta el mal, construye lo bueno y destruye lo malo, pero recuerda, que debes enfocarte, más en lo bueno, que en lo malo. 18. No juzgues, y no serás juzgado, pero juzga entre el bien y el mal, pues para avanzar, hay que discernir el bien del mal. 19. Odia al pecado, pero no tanto al pecador, pues todos los seres son pecadores, ya que para vivir, deben destruir. 20. Justicia es dar a cada quien lo que se merece, pero a un nivel más profundo, justicia es dar a cada quien lo que necesita. 21. Todo lo que Dios hace, es bueno, pues a través de la dualidad de bien y mal, nos impulsa a ser fuertes y a buscar el bien, pero el ser humano, debe buscar el bien, y no tratar de ser como Dios, pues no tiene ni su poder, ni su amor, ni su sabiduría. 22. Uno solo junto a Dios es lo bueno, y todo lo demás, sobra. 23. El camino espiritual, consiste primero, en amar a Dios, dentro y fuera de uno mismo, pero segundo, también hay que amar a Dios, dentro y fuera de los demás. 24. El camino espiritual, que lleva a la gracia de Dios, consiste en un buen complemento de sabiduría masculina, y de amor femenino, pues en la vida, hay que saber darse a uno mismo, y hay que saber dar a los demás, pues dando y recibiendo amor, es como somos felices, como peces en el agua, por toda la existencia, pero sin dar y sin recibir amor, sufrimos dolores de agonía, como peces fuera del agua, y por eso, quien se conforma a la naturaleza, aceptando a Dios en su interior, vive feliz, para toda la eternidad, encontrando, disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida de esperanza, en la luz del Cristo interno. 25. La energía espiritual, es digna de veneración, y ella, compenetra, llena, circunda, y constituye a todas las cosas y a todos los seres. La energía espiritual, invisible e intangible, es sensible al poder de la voluntad, de la imaginación, y de la concentración de la mente. Quien le pide a la energía espiritual, puede recibir lo que pide, pues hay magia, en todas las cosas y en todos los seres, pero solo llegan a ser magos, aquellos que intentan conectar con esta mágica energía, por medio de invocarla a ella, y de pedirle a ella. La energía espiritual, es semejante a una niebla luminosa, de color verde, o de cualquier color, que fluye como un río, y que quema como un rayo de tormenta, al tocar el suelo. En ella, está la maestría en el dominio fantástico de la naturaleza, y su sabiduría, está llena de amor, de sabiduría y de poder, creando, conservando y destruyendo, a todas las cosas, cíclicamente, por la perfecta y santa voluntad de Dios Padre Madre. Yo soy el Señor Logos, a través del cual, Dios Padre Madre, creó al universo, que fue sellado en luz bendita, por Dios Padre Madre, a través del Espíritu Santo. Yo soy el Verbo de Dios, que crea al universo, pero también soy el Ángel del Señor, que gobierna al universo, y también soy el ungido interno individual, que acompaña al alma individual, desde que emana de Dios, y hasta que se absorbe en Dios. Puedes invocarme como el Señor Logos o el Señor Cristo, y yo moro en tu interior, con amor incondicional por ti, por la voluntad de Dios. Yo soy la demostración de amor de Dios, en cada ser y en cada cosa, pues yo soy un espíritu omnipresente, que ama con amor incondicional, que da sabiduría por inspiración, y que tiene el poder de Dios. La verdad espiritual universal, es para todos los seres, que deseen evolucionar, y el cristianismo interno, es una forma de practicar la espiritualidad elevada, aunque hay otras formas de practicar la espiritualidad elevada, que también son válidas, pues están basadas en la verdad espiritual universal. La profundidad, no se logra leyendo libros, sino que la profundidad se logra meditando. Esta es mi palabra para siempre, y con esta sana doctrina, se llega a mí, y a través de mí, se llega a Dios Padre Madre, que mora dentro y fuera de cada ser. Practicando esta sana doctrina, serás un adorador del Padre, y un discípulo del Hijo, lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios Padre Madre, bendita sea la doctrina de Dios Padre Madre, y bendito sea el devoto de Dios Padre Madre. Paz a todos los seres. Amén. 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 Es decir, doy instrucción muy avanzada, siete principios herméticos, siete aspectos invisibles de Dios, siete rayos creadores, un quinteto divino formado por el Padre Madre Mente, el Verbo, el Espíritu Santo, el Ángel del Señor y el ungido interno individual, la reencarnación, karma, tríada superior, cuaternario inferior, también la tríada, digamos, de cuerpo, alma y espíritu o cuerpo, alma y yo superior. Es un sistema, bueno, bastante simple cuando uno lo termina de aprender, pero bastante complejo al principio. Es esoterismo, digamos. Comparto, digamos, en mi canal una forma, libros, les comparto, por ejemplo, el Kivalión, donde explica los siete principios herméticos, el Metafísica 4 en 1, donde termina de explicar los siete principios herméticos y da la aplicación de los siete principios herméticos. También instrucción relativa a distintas manifestaciones de Dios, mitología griega, mitología romana, mitología hindú, realmente conocimientos que tenían los gnósticos, conocimientos de teosofía, antroposofía, escuela arcana, muchos libros, ¿no? Bueno, una gran variedad de conocimientos, filosofía estoica. Tratar de explicar esto como se lo podría explicar a un niño, para mí es contradictorio, porque esta instrucción no es para infantes en Cristo, es para adultos en Cristo, gente que busca activar la llama triple de su corazón y busca aprender más cosas. Entonces, claro, en ese momento quizás no tenía la sensibilidad para responder al usuario y respondí desde la lógica, no desde el corazón. Y le dije al usuario, este canal no es para niños en Cristo, es para adultos en Cristo. Es mucho el conocimiento que hay que incorporar y es mucho el esfuerzo que uno tiene que hacer para encontrar la aplicación práctica y luego llevarla a la práctica. Entonces, no, no le voy a responder. Para niños no, por favor. Pero bueno, hoy estaba pensando un poco sobre eso, ¿no? Me acordé de ese usuario que me pidió eso. Y claro, en un punto lo entiendo un poco más ahora, ¿no? Porque háblame como un niño, dime claramente en qué creer, ¿no? Si uno utiliza eso para empezar, si uno usa eso para empezar, claro, es como que a mí me da la impresión de que quiere todo servido en bandeja de plata. Haceme fácil lo difícil. Ah, ¿y yo cómo voy a hacer ese milagro? Claro, es como que me shockea. Así que, dicho de la forma en que este usuario me lo planteó, me sigue provocando rechazo a la pregunta. O sea, hermano, ¿por qué te tengo que hacer fácil lo que es difícil? Fue difícil para mí, también tiene que ser difícil para vos. Hermano, ponete en mi lugar. Me costó mucho esfuerzo incorporar esta sabiduría y encontrar la aplicación práctica. Fueron años de oración y de meditación. Y vos querés que yo te lo dé todo servido en bandeja de plata. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido eso para mí. Honestamente lo sigo diciendo, ¿no? No tiene sentido eso para mí. Una forma simple de empezar es leyendo el Kivalión. Pero claro, ahí va a tener toda la teoría y le va a faltar la práctica. Bueno, que lea el Metafísica 4 en 1, ahí está la teoría y la práctica. Ya unificadas y simplificadas. ¿Cómo te puedo responder en un comentario, en un video de YouTube, en forma sencilla, en qué tenés que creer y qué tenés que hacer? Eso es algo tan relativo, porque yo no me dedico a eso en este canal de YouTube. Yo doy los principios y después cada individuo piensa, tiene que hacer el trabajo de pensar, en cómo llevar esos principios a la práctica. No es tan simple como decir, bueno, le voy a hacer un altar a Dios Padre Madre Universal. Voy a poner la imagen de la Divina Presencia de Dios Yo Soy Universal, que es la que tenemos en imagen. Voy a ponerla sobre una mesita, con un mantel blanco o azul, o algún otro color. Y le voy a prender velas y saumerios. Y voy a meditar en el mantra, nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal. Y listo, ¿no? Qué simple. Y voy a decir a Dios Padre Madre Universal, arreglame todos mis problemas. Y, este, bueno, ya está. Y lo voy a hacer una sola vez, encima. Y ya se me resuelve todo. No, la vida no es tan sencilla. Ahora, ¿por qué existen tantos principios dentro del esoterismo? Existen porque uno tiene que tener toda una batería de herramientas de trabajo para encontrar la que se aplica exactamente al tema de uno y encontrarle a uno la aplicación pensando, meditando, consultando con la Divina Presencia de Dios Yo Soy o consultando con tu propio guía espiritual. Entonces, o con tus guías espirituales. Tenés que aprender a canalizar, tenés que aprender a tirar las cartas, ciertas nociones de astrología. Y si sos esotérico, tenés que aprender un montón. Y después tenés que descubrir qué es lo que se aplica a tu problema para poderlo resolver. Si es que tenés algún problema. No es, bueno, anda a la iglesia, apaga diezmo. Escucha como otra persona lee la Biblia y después, bueno, todo arreglado. No, no es así. Ese es el esquema religioso externo. El esoterismo es un esquema religioso interno. Es espiritualidad en estado puro, sin diluir. Uno solo junto a Dios es lo bueno. Y todo lo demás sobra. Si el camino esotérico es para vos, entonces vos tenés que ser tu propio maestro. Tenés que amar a la sabiduría. Y si amás a la sabiduría, vas a aprender sobre todas las religiones y sobre todas las filosofías. No sobre una filosofía sola, que es la esotérica. Que está toda resumida en el equivalión. A grandes rasgos, está todo resumido ahí. Todo lo demás es una ampliación de lo que está en el equivalión. Cómo aplicarlo, distintos enfoques. Tenés que aprender todo. Y nadie te va a decir qué libros tenés que leer. Lees todo lo que tu yo superior te insta a leer. Y después de un tiempo, meditas y encontrás tu verdad en tu interior. El camino que vos tenés que seguir. Y no el que siguen los demás. Entonces, es un tema complejo. No es para gente que quiere tener una mentalidad sencilla. Es para gente que quiere pensar profundamente y actuar eficazmente. Y para pensar profundamente y actuar eficazmente, no, no estamos al nivel de los niños en Cristo. Estamos al nivel de los hombres en Cristo. Realmente me pongo a reflexionar y... La verdad que la pregunta me sigue provocando rechazo. Háblame como un niño. Dime en qué creer. Aunque bueno, si uno lo ve como el llamado de una persona desesperada, yo digo, mira, la desesperación es mala compañera. Te va a llevar a cometer errores. A creerla cualquiera cualquier cosa y a ser susceptible de estafas. Abandona la desesperación. Si el problema es la desesperación, yo diría a la persona que abandone la desesperación. Y otra cosa. Yo no tengo ninguna responsabilidad de hacerte fácil lo difícil. Así que... No, no. No me digas eso. Háblame como un niño. Dime en qué creer. No. No. Rotundamente. No. Lee los libros que yo recomiendo leer y andate fijando a medida que los vas leyendo y que vas practicando las enseñanzas de esos libros. ¿Qué es lo que más te funciona a vos? Bajo tu propia responsabilidad. Encontrá a vos tu propio camino. Yo no lo puedo encontrar por vos. No existe una verdad universal que se aplique a todos. Por ejemplo, hay gente que conecta con su esencia practicando yoga. Nada de esoterismo. Puro yoga. Y con eso ya conecta con su esencia interna. Hace lo que más le gusta en la vida y después mágicamente todo se empieza a acomodar y empieza a caer en su lugar. Por ejemplo, si le gusta pintar. De golpe dice, bueno, quiero ser pintor. ¿Y por qué? Porque esa es mi esencia. Conecté con mis sentimientos internos y ahora entiendo que tengo que ser pintor. Tengo que dedicarme a la pintura. Entonces capaz que alguien agarra, se entera y dice, ah, yo tengo algunos lienzos. Te los regalo. Para que empieces a pintar. O, ah, yo tengo pintura acrílica. Te la regalo para que empieces a practicar. Y después de que estás pintando durante un tiempo buscas alguna galería para exponer tus pinturas y la encontrás. Y a la gente capaz que aparece algún grupo de personas a las que le gusta tu pintura y empiezan a conectar entre ellos para recomendarte. Y todo empieza a caer en su lugar y es mágico. Pero hay gente que tiene otro camino y que conecta de otra forma. Hay gente que conecta a través de la metafísica cristiana. Es decir, con la presencia de Dios, yo soy. El tubo de luz protector. El pilar de llama violeta transmutadora. Bueno, la metafísica cristiana ya es bastante avanzada. Son muchos conocimientos. Pero a grandes rasgos sería la presencia de Dios, yo soy. El poder creador del pensamiento y de la palabra. La firma violeta transmutadora. La reencarnación y el karma. El metafísico cristiano trabaja más o menos esos poquitos conocimientos y ya con eso conecta con su esencia interna. Y se da cuenta de lo que tiene que hacer en la vida. Es todo un proceso. Hay gente que practica la canalización. A través de la canalización o de la mediunidad conecta con su propio yo superior primero. O quizás con algún ser querido que ya entró en la luz. Y después empieza a conectar con todos los seres de luz. Y aprende sobre la vida de estos elevados seres que les transmiten en canalización o en mediunidad el conocimiento que necesitan para avanzar. Y empiezan a conectar con su propia esencia interna. Y descubren su camino en la vida. Y pueden llegar a suceder milagros cuando uno encuentra su camino en la vida. Claro, es un tema complejo porque, por ejemplo si ustedes me dicen Bueno, Leonardo decime lo que a vos te sirvió. Quizás a mí no me sirva. Pero no sé quizás sí me sirva. Decime Después eso lo decido yo. Bueno, si me lo dicen de esa forma yo les recomiendo que lean el Kivalión el Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y que después mediten y encuentren la verdad en su interior. Porque cada persona tiene un camino distinto. Yo, por ejemplo recomendaría que lean el Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez el Kivalión primero el Kivalión después el Metafísica 4 en 1 otro en 1 de Connie Méndez y después el libro de San Cipriano. Yo recomendaría que lean esos esos tres libros y que después mediten y encuentren su propia verdad en su interior. También recomendaría que practiquen este mantra OM Nosotros somos hondas en el océano de la presencia de Dios Padre-Madre Universal ¿no? Para que tengan un mantra para poder trabajar. En el Ashtabakra Gita que es otro texto que les recomendaría leer dice que básicamente eso que nosotros somos hondas en el océano de la presencia de Brahman Bueno, yo se los digo en mis palabras Brahman es el ser supremo impersonal sin forma y sin nombre del hinduismo no solo del hinduismo de la verdad espiritual Entonces ese es el camino Ese es el camino Ese es el conocimiento más elevado que uno puede alcanzar Recién alguien agarró y entró a mi canal y me dijo ¿Tendrías más vistas si quitas la oración del inicio? Y yo digo Hermano si quito la oración del inicio estoy quitando lo más importante de todo el video por eso lo pongo al principio Si no te gusta el contenido espiritual de mi canal no lo veas y si mi canal tiene que tener pocas vistas porque doy un conocimiento muy profundo me parece bien Este conocimiento tiene que llegar a las personas correctas Este no es un canal de entretenimiento Si quieren entretenimiento váyanse a otros canales que los hay y muy buenos Este canal es para espiritualidad profunda y avanzada No es para gente que quiere ver un video de 5 minutos divertirse y pasar a otro Es un canal para gente que quiere prepararse profundamente a nivel espiritual y que además le gusta mi contenido y que sobre todo le gustan las oraciones y mantras que pongo al principio porque realmente son resúmenes de la enseñanza espiritual Por ejemplo el mantra este OM Nosotros somos sondas en el océano de la presencia de Dios Padre-Madre Universal Ese mantra es buenísimo porque va directo a la verdad no dual de la existencia Nosotros como las sondas del océano tenemos un comienzo un medio y un final pero el océano es anterior a las sondas y cuando las sondas desaparezcan el océano va a seguir existiendo Está explicándote claramente que sí en el fondo todo es uno y todo es Dios Pero mientras tanto la verdad relativa también es correcta ¿Dónde está la ilusión? ¿En que este mundo es una es una ilusión? O sea ¿Qué es la verdad? ¿Que este mundo es una ilusión? ¿Dónde está la ilusión? ¿Este mundo es real o es una ilusión? El mundo es real La ilusión está en creer que estamos separados del Dios Uno Cuando aceptamos que estamos en unión al Dios Uno salimos de la ilusión y entramos en la verdad Y como dijo Jesús Conocerás la verdad y conoceréis la verdad y ella os hará libres Parafraseando al maestro Jesús diría Conoced la verdad y ella os hará libres ¿Cuál es la verdad? Que nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal Dios Padre Madre Universal es el océano del ser de la conciencia y de la bienaventuranza y nosotros somos ondas en ese océano de ser conciencia y bienaventuranza Lean también el Bhagavad Gita que contiene las enseñanzas de Krishna es un libro es un libro muy avanzado el Bhagavad Gita ahí está explicado todo Dios la esencia de nuestro ser es puro ser pura conciencia y pura bienaventuranza usted quería que lo explicara como un niño ya se lo expliqué todo al decirle que nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal ya le enseñé todo medite en ese mantra medite en el significado de ese mantra piense en el significado de ese mantra memorice ese mantra quiero que lo memorice quiero que aprenda su significado ¿y cómo se aprende el significado? meditando en el mantra pensando en él póngase en posición cómoda sentado en una silla frente a una imagen de la presencia de Dios cierre sus ojos no tiene mucho sentido ponerse frente a la imagen si uno cierra los ojos pero sí tiene sentido la imagen canaliza energía es como una antena que le va a irradiar la luz de la presencia de Dios mientras usted medita aunque no vea la imagen está con los ojos cerrados no importa la imagen irradia hacia usted entonces se sienta en una posición cómoda cierra los ojos o se queda con los ojos abiertos mirando la imagen y empieza a meditar en el mantra om nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios padre madre universal deja un tiempo de silencio y vuelve a decir o lo dice en voz baja o lo dice mentalmente om nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios padre madre universal om nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios padre madre universal y cuando termina dice amén sugiero que lo haga durante 5 o 10 minutos todos los días no ande preguntando a los demás constantemente en qué tengo que creer o qué tengo que hacer deje de pensar por un momento en sus problemas deje de pensar en sus problemas y piense en Dios Emmet Fox decía que esa era la llave maestra que resolvía todos los problemas por un ratito diariamente teníamos que dejar de pensar en nuestros problemas y en su lugar pensar en Dios Connie Mendes agregaba si piensas en tus problemas es que no estás pensando en Dios la regla es pensar en Dios es ese ratito diariamente que despejas completamente tu mente enfocando tu mente en el ser de más alta frecuencia vibratoria que existe eso atrae la bendición de Dios padre madre universal eso eleva tu frecuencia vibratoria estás aplicando el principio de polaridad estás aplicando el principio de vibración estás aplicando el principio de mentalismo en Dios no hay imperfección Dios borra la imperfección sus ojos no pueden soportar la iniquidad él destruye la iniquidad cuando entras en la presencia de Dios de esta forma él toma el control eleva tu frecuencia vibratoria y vos empezas a atraer la bendición de Dios vas a ver como después de un tiempo de esta práctica muchos de tus problemas se van a resolver es el poder de Dios actuando no es tu poder es el poder de Dios actuando es la ley natural en acción y bueno esta práctica la puedes hacer de por vida cuando ya seas muy avanzado si es que algún día llegas a ese nivel con decir el mantra tres veces vas a ver los mismos resultados pero lo tenés que hacer todos los días y no olvidarte nunca esto es algo de por vida y poco a poco vas a ir aprendiendo todo lo que necesitas aprender y cuando aprendas un montón de cosas le vas a preguntar a la presencia de Dios cuál es el conocimiento más avanzado que existe y tu Cristo interno tu yo superior te va a decir el conocimiento más avanzado que existe es este que nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios de la misma forma que el hielo es agua en estado sólido pero en el fondo sigue siendo agua de la misma forma toda la creación es Dios aunque en un estado vibratorio de la energía inferior o sea la energía de Dios o sea Dios es energía esa energía está en una frecuencia vibratoria inferior pero en el fondo sigue siendo energía bueno esa es la verdad se puede expresar de distintas formas en el fondo todo es uno y todo es Dios y es lo mismo que estás diciendo cuando afirmas nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal ese es el conocimiento más elevado empezaste por el conocimiento espiritual más elevado te desarrollaste espiritualmente a lo largo de toda tu vida y al final de tu vida le preguntas a la presencia de Dios cuál es el conocimiento espiritual más avanzado y la presencia de Dios te dice aquello con lo que empezaste es la meta final a la que debes dirigirte fue lo primero que se te reveló entonces vos lo comprendes y alcanzas la iluminación espiritual es como una persona que dice ¿dónde está mi reloj? no puedo salir de casa sin ponerme mi reloj ¿dónde está mi reloj? y busca su reloj por toda la casa está desesperado no lo encuentra yo necesito mi reloj ¿dónde está mi reloj? y finalmente lo encuentra en su propio bolsillo siempre estuvo con él pero se alegra recién cuando hace conciencia de eso el conocimiento más elevado el conocimiento espiritual más elevado que existe es que nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal es el conocimiento con el que uno puede empezar y busca la iluminación espiritual durante toda su vida y al final se da cuenta que la iluminación siempre estuvo con él pero cuando lo concientiza ahí siente la dicha de la iluminación ahí alcanza la plena iluminación espiritual es una conciencia de unidad que está por dentro de todo y que al mismo tiempo lo supera todo la iluminación no es conseguir algo que nunca tuviste la iluminación la iluminación es hacer conciencia de que siempre estuviste iluminado por supuesto cuando uno hace conciencia de eso está mucho más iluminado y hay distintos grados de iluminación por supuesto pero la esencia es esa por eso yo te digo empeza con este mantra porque este mantra es el conocimiento supremo empeza por el final porque el final es el principio este es el alfa y el omega de todo el camino espiritual si en cierta forma se le podría responder a la persona háblame como un niño dime claramente en que creer una respuesta válida sería esta nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal medita en este mantra y no solamente lograrás este conocimiento que transmite el propio mantra sino que también lograrás otros conocimientos y al final te darás cuenta que este es el conocimiento supremo que este es el principio y el fin de todo conocimiento canta los santos nombres del Señor en alabanza y serás feliz y tus problemas caerán como hojas secas y alcanzarás la salvación por supuesto todos tenemos problemas y los problemas se arreglan trabajando es como yo siempre digo hay que aplicar la regla de la triple llave maestra orar a Dios con la fe de que te escucha no con la fe de que te va a cumplir con la fe de que te escucha si te cumple o no depende de su misteriosa voluntad pensar estratégicamente en qué posición estoy a qué posición quiero llegar y qué tengo que hacer para lograrlo y trabajar con paciencia y con insistencia hasta lograr los objetivos por este triple medio de orar pensar y actuar podrás lograr algo de lo que te propongas pero no todo lo que te propongas o sea la regla te lo está diciendo de entrada aunque hagas todo bien algunas cosas las vas a poder resolver y otras no y ahí es donde entra el estoicismo tenemos que ocuparnos de lo que podemos hacer y tenemos que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer ¿cómo Leonardo? con la iluminación espiritual a lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno entonces la iluminación espiritual no es el fin del sufrimiento es el fin del desconsuelo para Buda la iluminación espiritual fue el fin del sufrimiento porque su sufrimiento es el desconsuelo al iluminarse espiritualmente para él fue el fin del sufrimiento toda vida es gloriosa sin importar si terminó en un éxito o en un fracaso porque toda vida tiene una chispa de la divinidad en su interior y porque toda vida forma parte del esquema universal trazado por el logos para llevar a todas las cosas hacia la perfección tu vida fue tu contribución al esquema universal para llevar a todas las cosas hacia la perfección ¿y qué es la perfección? ¿a dónde va a llegar el mundo? todo emana de Dios Padre Madre Universal mora en un fragmento de Dios Padre Madre Universal y al final se absorbe en Dios Padre Madre Universal esa es la perfección ahí es cuando se cumple el mandato de Jesucristo ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto no se refiere a la perfección moral que supuestamente tenemos que alcanzar en este mundo porque nadie la va a alcanzar nunca porque todos somos pecadores y somos salvos por la gracia de Dios no por mérito propio pero para alcanzar la gracia de Dios hay que alcanzar algo de mérito y algo de sabiduría mérito y luz interna diría un budista pero es lo mismo somos salvos por la fe en el Cristo interno en la llama triple de nuestro corazón que nos conecta con Dios Padre Madre Universal pero Leonardo entonces ¿cuál es el objetivo de la evolución espiritual? bueno a través de la reencarnación vamos evolucionando y al final todos nos absorbemos en Dios Padre Madre Universal Génesis del Universo Dios Padre Madre Universal resplandece con el fulgor de miles de soles chispas de su luz caen en la oscuridad y sufren por estar alejadas de Dios Padre Madre Universal entonces Dios Padre Madre Universal como un acto de compasión hacia las chispas divinas caídas en la oscuridad crea al universo y un proceso evolutivo a través de la reencarnación y de la evolución en altos planos de luz también para los que ya se liberaron de la reencarnación para que finalmente todos nos volvamos a absorber en Dios formamos parte del esquema universal que va a llegar a las chispas divinas a su reabsorción en Dios Padre Madre Universal ¿pero por qué Dios creó al universo? lo creó para experimentar la dualidad y la limitación en el fondo todo es uno y todo es Dios nosotros aceptamos esa verdad y somos felices por aceptar nuestra conexión con Dios Padre Madre Universal pero mientras tanto seguimos experimentando la dualidad en este mundo porque para eso nuestras chispas divinas descendieron al mundo material y tenemos que estar gozosos de estar en el mundo material porque a través de este proceso evolutivo vamos a volver a Dios Padre Madre Universal pero mientras estemos aquí debemos cumplir nuestra misión el triple propósito de la vida humana es purgar culpas de vidas anteriores evolucionar espiritualmente y tratar de ser felices podemos consumir nuestro mal karma sin dolor y sin sufrimiento por medio del uso de la divina y maravillosa llama violeta transmutadora bueno no sé si esta explicación es para un niño o no depende del niño porque un niño puede entender muchísimas cosas si es muy evolucionado espiritualmente no menosprecian a los niños este conocimiento es para hombres en Cristo este conocimiento es carne para hombres y no leche para niños no obstante si el niño es muy evolucionado espiritualmente lo puede entender a la perfección todo lo que acabo de decir no subestimen a los niños quizás a usted no le interesa el conocimiento esotérico quizás este no es su camino quizás su camino sea otro su camino sea alguna religión monoteísta o politeísta hoy en día hay muchos caminos espirituales registros akashicos canalización angeología reiki tarot espiritismo cardesiano catolicismo catolicismo evangelismo budismo umbandismo kimbandismo vudú dominicano vudú haitiano judú bueno hay tantos caminos espirituales usted tiene que encontrar el camino espiritual que sea bueno para usted yo le acabo de compartir cuál es mi camino espiritual mi nivel de conciencia de unidad hasta donde mi nivel de conciencia logró llegar seguramente hay conocimientos aún más elevados que aún no me han sido revelados en meditación yo le voy diciendo lo que yo logré en meditación en ningún libro está lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo es mi conclusión pero lea el manual de picteto lea el metafísica cuatro en uno de coni mendes lea el kivalión lea la clavícula del hechicero lea danzando con shiva lea el Bhagavad Gita lea el Ashtavakra Gita empiece con el kivalión aprenda los siete principios herméticos trate de pensar cómo incorporarlos a su vida vea cómo coni mendes los incorpora a su vida medita en el mantra que le acabo de recomendar OM nosotros somos sondas en el océano de la presencia de Dios hágalo de por vida tenga paciencia y va a empezar a ver muchos resultados no sé si todo es lo que usted desea pero va a ver muchos resultados porque está elevando su frecuencia vibratoria ya ponerse a leer un libro espiritual ya nos hace pensar en Dios y eso ya hace que empecemos a elevar nuestra frecuencia vibratoria conecte con su propia esencia sea feliz sea feliz por la luz de su Cristo interno y haga todo lo posible para mejorar mucho es lo que va a poder mejorar por ese camino no digo todo yo no le prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema real o imaginario a nadie bajo ninguna circunstancia yo no estoy para consolarlo su yo superior está para consolarlo yo no puedo usurparle a su yo superior un lugar que sólo le corresponde a la magna presencia de Dios yo soy individual y universal pero bueno con todo el conocimiento que acabo de compartir ya puede avanzar un montón en la vida este video es oro puro oro puro no quiero hacerlo un video corto ¿no? porque a veces la gente en YouTube es como que tiene poca retención de atención realmente veo que en el mundo hay una situación muy negativa creo que hace poco llegó acá a Argentina estoy al día 15 de agosto del 2021 y hace poco llegó a Argentina una empresa creo que de automotores que quería contratar gente joven para trabajar en la empresa gente de 18 19 años gente bueno que recién había terminado la escuela secundaria a los 17 a los 18 o a los 19 años y bueno quería incorporarse al mercado laboral entonces les hicieron una prueba la prueba era muy simple les dieron un texto y les pidieron que ellos explicaran lo que habían leído en el texto y vieron que la gente no tenía comprensión de texto entonces la empresa se fue y dijo no puedo contratar a nadie en este país porque esta gente no puede entender un texto simple o sea cómo los vamos a capacitar si no tienen una comprensión mínima de texto y supuestamente la gente que había terminado la secundaria pero es algo generalizado en todo el mundo creo esto la gente tiene poca retención de atención y poca comprensión de texto porque bueno en su mayoría no tienen el hábito de la lectura no es que no les hayan enseñado a leer y escribir pueden leer textos breves mensajes de texto por ejemplo muy breves pero si se les da un texto no sé de una página o de un párrafo no tienen comprensión de texto uno dice bueno que lo lea cinco veces a ver si después de leerlo cinco veces lo entienden no entienden cada vez menos no tienen capacidad de leer un texto y analizarlo fíjense que para mí la respuesta no digo a todas las preguntas pero si a muchas preguntas es que nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal analicemos este texto breve porque es un texto breve deberían poder entender lo que significa por ejemplo una persona que ha incorporado esta creencia puede preguntarle a alguien quien es el Dios verdadero el propio texto te lo está diciendo el Dios verdadero es Dios Padre Madre Universal y nosotros estamos eternamente unidos a él porque en el fondo somos él teniendo una experiencia humana somos Dios Padre Madre Universal teniendo una experiencia finita en la dualidad que es una ilusión porque en realidad todo es uno y todo es Dios pero mientras vivamos en el mundo aunque seamos ángeles de Dios mientras vivamos en el mundo en cualquiera de los tres planos de existencia plano físico plano astral y plano solar mientras estemos en el mundo este mundo es real la ilusión no está en creer que este mundo es real la ilusión está en creer que estamos separados del Dios uno cuando aceptamos que estamos unidos al Dios uno salimos de la ilusión y entramos en el reino de la verdad espiritual fíjense que es un texto breve no habría razón para hacer la pregunta ¿quién es el Dios verdadero? porque el propio texto te lo está diciendo Dios Padre Madre Universal es el Dios verdadero pregunta ¿es Yahvé el Dios de Israel? sí y no porque Yahvé podrías interpretarlo como a una manifestación de Dios Padre Madre Universal aunque Yahvé es tardo para la cólera y rico en amor y misericordia Yahvé es varón de guerra anciano de los días y creador del universo Yahvé tiene un aspecto personal que es Yahvé Sabaoth y Yahvé tiene un aspecto impersonal que sería Dios Padre Madre Universal lo puedes ver de esa forma pero en realidad Dios Padre Madre Universal no pertenece a ninguna religión es un Dios que nunca fue adorado por los seres humanos es el Dios verdadero al que llegamos cuando meditamos en el mismo en la verdad fundamental en la realidad sustancial cuando vemos el Kivalión y aprendemos de Dios Padre Madre Mente ahí estamos conectando con Dios Padre Madre Universal es un conocimiento esotérico muy profundo la persona que conecta con Dios Padre Madre Universal a través del mantra OM nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal quien medita en ese mantra y conecta con Dios Padre Madre Universal a través de ese mantra no va a hacer esa pregunta o la respuesta va a ser directa ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Yabé? ¿Brama? ¿Vishnu? ¿O Shiva? ¿Alá? ¿Jesús? ¿Buda? El Dios verdadero es Dios Padre Madre Universal pero todos los demás dioses existen son ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal son ondas igual que nosotros ¿Dios existe? sí el diablo existe sí Dios y el diablo son ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal y nosotros que somos ondas en el océano de Dios Padre Madre Universal todo existe los ángeles existen los dioses hindúes existen los dioses griegos existen los dioses romanos existen nosotros los humanos existimos los extraterrestres existen las hadas existen los duendes existen los unicornios existen todo existe en este plano o en otro plano de existencia todo existe pero ¿quién creó todo? ¿quién creó a los eones del pléroma y a los arcontes de la destrucción? Dios Padre Madre Universal ellos también son ondas en el océano de Dios Padre Madre Universal ¿y cómo llegaste a este conocimiento? ¿y cómo sabés que es verdad? llegué a este conocimiento por medio de meditar en que nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal y sé que todo esto es verdad por el poder de Dios aunque digamos la verdad pertenece al plano de las creencias pero bueno cuando uno abre el ojo de su comprensión espiritual cuando abre el tercer ojo cuando abre el chakra de la frente y cuando abre el chakra del corazón se abren los chakras superiores e inferiores y conectamos con el universo mismo y con el ser que es inmanente y trascendente del universo mismo Dios Padre Madre Universal cada uno en su camino no somos todos los esotéricos iguales pero bueno hay ciertas verdades que son universales como los siete principios universales por eso hago tanta insistencia en que estudien los siete principios universales lean el equivalión conecten con el padre madre mente él es mucho más que un Dios es el ser supremo como como se puede explicar todo esto en cinco minutos se puede hacer rápido diciendo nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios padre madre universal no te tenés que enojar porque el video es largo no te tenés que enojar porque empiezo por la parte más importante tenés que estar contento con el principio del video y también con todo el desarrollo del video te estoy acelerando en tu conocimiento espiritual si meditas en el mantra quizás tardes años en llegar a este conocimiento y yo te lo estoy dando en un video de aproximadamente una hora de duración años de conocimiento te lo estoy simplificando pero ¿cómo se puede llegar al escalón 100 de la escalera si no pisas el escalón 1 hay que empezar por algo se puede acelerar mucho el proceso evolutivo si usted es constante en el uso del super mantra nosotros somos ondas en el océano de la presencia de dios padre madre universal pero ¿de dónde sacaste ese mantra devoto leonardo lo saqué de mi interior es decir lo canalicé de mi yo superior se los comparto porque creo que puede ayudar mucho a muchos buscadores espirituales pero miren nada sustituye la experiencia personal pero ¿cómo elijo a mi espíritu guía? tu espíritu guía es tu yo superior simple también puedes tener otros espíritus guías cuando aprendes mucho de espiritualidad te vas a empezar a sentir atraído por alguna entidad y vas a ver que esa entidad es afín con vos porque cuando meditas en ella o cuando le rezas a ella te ayuda en tu avance espiritual para mí mi principal guía espiritual es mi cristo interno individual y después la diosa astarte diosa de la lluvia diosa fenicia de la lluvia de la fertilidad era también una diosa de la fertilidad y de la guerra creadora y destructora al mismo tiempo es una entidad que a mí me ayuda a conectar con la fuente original es mi principal guía espiritual uno dice bueno Leonardo has hablado tanto sobre fanes el dios orfico de la creación y uno pensaría que es fanes tu guía espiritual sí fanes es la forma que yo le atribuyo a mi yo superior pero también podría verse como un dios independiente del yo superior por eso les estoy nombrando astarte cuando conecté con el todo y con mi yo superior a la primera entidad que invoqué después del todo y el yo superior fue directamente a la señora astarte no es una diosa muy conocida pero es una diosa muy poderosa para mi ella es mucho más que un guía espiritual es una manifestación de dios padre madre universal rezándole a ella le estoy rezando también a dios padre madre universal y ella me ha dado incluso más conocimiento que los propios maestros ascendidos como San Germain el Morya Kutumi Jesús Buda y Krishna y eso que ellos me han dado mucho conocimiento espiritual pero ella me ha ayudado incluso a trascender ese conocimiento y a entender el sendero del árbol de la vida y a entender el sendero del árbol de la muerte la verdad incluye a ángeles a demonios y a aquello que está más allá de los ángeles y de los demonios que es dios padre madre universal pero bueno capaz que otra persona se siente atraída por otro tipo de entidad por ejemplo la diosa Atenea o quizás el dios Vishnu o quizás el maestro Jesús o sea cada persona tiene que encontrar su propio espíritu guía y se va a dar cuenta que ese es su espíritu guía porque se va a sentir muy atraído hacia esa entidad y además va a vibrar favorablemente cuando invoca esa entidad le va a ir bien en la vida no le va a ir mal y problemas que él no pueda resolver invocando la fuente original los va a poder resolver invocando la fuente original y además a ese espíritu guía pero yo no les puedo decir qué espíritu guía elegir yo les podría decir que quizás el más adecuado para nuestra cultura es el maestro Jesús pero quizás el camino de ustedes es distinto quizás para ustedes el mejor espíritu guía sea madre Kali o padre Shiva es decir no les puedo decir qué espíritu guía elegir además ese es un paso muy posterior primero conecten con Dios padre madre universal y con el yo superior individual la alabanza es una actitud de ascensión OM alabanza a Dios padre madre universal y al yo superior individual ese mantra también es bueno porque la alabanza exalta lo bueno en Dios padre madre universal y en el yo superior individual pero como ellos están dentro de uno mismo la alabanza exalta lo bueno que hay dentro de uno mismo no es una alabanza a un ser externo es una alabanza a un ser externo pero también interno la alabanza es una forma fácil de elevar la frecuencia vibratoria hacia el gran sol central bueno les he dado un conocimiento completo háblame como a un niño dime en qué creer bueno cree en todo lo que acabo de decir toma notas de todo lo que dije en este video enfócate en esto siéntate en tu escritorio y ponte a escribir haciendo apuntes de todo esto arma tu altar a la presencia de Dios yo soy y si no puedes armar un altar bueno imprime una imagen de la presencia de Dios yo soy y guárdala entre los apuntes que hagas de este video dedícate todos los días aunque sea antes de ir a dormir a enfocar tu mente en el mantra OM nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios este mantra puede sacarte del abismo este mantra puede llevarte al gran sol central si crees en él bueno he dado una explicación bastante completa no sé cómo voy a llamar a este video quizás lo voy a llamar háblame como a un niño si tanto a un niño como a un adulto este video puede servir ¿por qué? porque si la persona es avanzada espiritualmente o tiene cierta sensibilidad espiritual va a entender todo lo que acabo de decir pero si la persona no tiene sensibilidad espiritual sea un niño o un adulto no va a entender nada este video va a llegar a las personas que tiene que llegar ni más ni menos no me preocupa que este canal tenga pocas vistas o muchas vistas tengo videos que tienen decenas de miles de vistas y tengo videos que tienen apenas 20 vistas y tengo videos que tienen 50 mil vistas no me importa este video va a llegar a la persona que tiene que llegar no me importa si es un niño o un adulto y a la persona a la que le tiene que llegar le va a ser un bien inmenso si aplica todo lo que acabo de explicar tomen apuntos de este libro mediten en tomen apuntos de este libro digo tomen apuntes de lo que acabo de decir en este video tomen apuntes mediten saquen sus propias conclusiones practiquen llévenlo todo esto a la práctica ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? meditando en el mantra OM nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal o bien OM alabanza a Dios Padre Madre Universal y al Yo Superior Individual o bien OM yo soy un alma liberada en unión eterna a Dios Padre Madre Universal cualquiera de estos tres mantras puede servir en realidad ¿de dónde los sacaste Leonardo? los canalicé de mi yo superior son de lo mejor que yo conozco y les puede llegar a ser un bien inmenso primero en lo espiritual y a veces también en lo material bueno me mandé un video más o menos una hora va a quedar más de una hora porque le voy a poner en la intro varios de los mantras de los que estuve hablando vuelvan a ver este video varias veces quizás con una sola vez que lo vean no les alcance véanlo varias veces y van a aprender un montón de sabiduría espiritual bueno vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos paz a todos los seres amén